Dos delfines varados fueron rescatados este día en las playas de la Libertad. El primero era un delfín listado bebé de aproximadamente 90 centímetros de largo. Fue encontrado esta mañana en la playa El Taquillo. Tras ser revisado por especialistas, fue llevado al Tamar para su liberación, ya que solo presentaba heridas superficiales en dorso, cabeza y cola. El segundo mamífero fue localizado en horas del mediodía en la playa San Diego. Se trataba de una hembra adulta, nariz de botella. El animal se encontraba en estado delicado, ya que tenía un anzol incrustado en la mandíbula y murió esta tarde cuando era trasladado a Mar Adentro por el personal del Ministerio de Ambiente, de acuerdo con los biólogos y veterinarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.